Barrios dominando la pelota desde la línea defensiva, cruza la red central Barrios, conecta para Iker Hernández por una pelota muy larga, sale para cortar el jugador de Diez Tronguez, ese Godoy mandó para Castillo, es Barbosa ahora que toma la pelota, levanta la cabeza, piensa con quien jugar y manda para Yasmany Campos, ahí está Yasmany el número 11 que ingresó recientemente, Barbosa con el disparo con la cabeza por arriba del travesaño y va a apresurar para Ribeiro. Gol, gol, gol de Royal Party, hasta que se abrió el marcador, se rompe el arco de Daniel Baca en un momento inesperado, ahí la hinchada de Royal Party celebra en las tribunas cuando el cronómetro marcaba el minuto 77 del compromiso, una gran llegada a la triangulación entre Ribeiro, Licio, Ursino también ingresaba, ahí está también el español Iker Hernández y finalmente Licio para decretar el primero en este gran compromiso, Royal Party está venciendo uno a cero sobre el final de este partido, Francisco Milares, José Víctor. Se abre el marcador en el estadio Gilberto Prado, una incursión por el sector izquierdo y el hombre que había ingresado hace un instante nada más, Damián Licio, lo había pedido Panchito Milares y también pronosticaba de que podían llegar los goles de uno o de otro equipo, me parece que se desvía en alguien de la defensa en ese remate de Damián Licio porque se queda parado Daniel Baca y justo va la pelota al palo donde él estaba achicando y la pelota se introduce entre el palo y la humanidad del arquero y ahora el marcador se ha abierto en el estadio Gilberto Prado de Montero, el cuadro inmobiliario con gol de Damián Licio, gana el compromiso hasta el momento uno a cero favorable al cuadro local a los hombres dirigidos por Miguel Ángel Ábrego Pancho. Bueno, el vestirse de paciencia, José Víctor, amigos oyentes del programa, quiero decirles que trae buenas consecuencias. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, lo que acaban de escuchar, el gol de Damián Licio llegó por decantación y por ende hay que ser pacientes, hay que ser tranquilos, hay que saber esperar el momento y el momento indica que en estos precisos minutos, pues se cae la estantería de Diestrongues. Un a cero y bien merecido desde mi punto de vista, José Visto. Y en tres cuartos de cancha se lleva la pelota, el cuadro de Royal Party, manda para el jugador Ursino, desvía en la humanidad de Sagredo, la pelota sale de la cancha, últimos suspiros del compromiso, va a salir el cuadro de Royal Party, terminó el partido, ha terminado el partido en un desenlace feliz para el equipo de Royal Party, uno a cero con gol de Licio, ganó Royal Party a Diestrongues. Vamos, Francisco Millares, José Víctor. Es así, Raúl ha finalizado el compromiso en la ciudad de Santa Cruz, Estadio Gilberto Parada, en Montero, la victoria del cuadro inmobiliario con autor de un único gol de Bruno, perdón, de Damián Licio, y por supuesto le da la victoria al cuadro de Royal Party, donde en estos momentos vamos a discutir a Daniel Baca con uno de los hombres ahí de Royal Party, José Sagredo que se suma a esa discusión, hay algunos empujones de por medio, el guardameta suplente también del cuadro de Royal Party, Germán Arauz, trata de calmar a Daniel Baca, el capitán de Diestrongues, que hoy no sé si tuvo culpa o no en ese gol de Damián Licio, porque la pelota le pasó entre el palo y su cuerpo y su humanidad, y por supuesto la victoria se quedó para el cuadro local de Royal Party. Con algunas consideraciones, nada más Panchito, para poder finalizar esta transmisión acá en Deportes Digital, estamos contigo Panchito. Bueno, otra vez, los directores técnicos no tienen que ser miserables en el momento de poner todo lo que tengan, toda la carne en el asador, ¿por qué? Porque poniendo así, con lo mejor que tienen, no esperar hasta último momento, porque esa situación afea, esa situación no es buena, y lógicamente que esa situación trae consecuencias, como la consecuencia buena esta tarde se lo lleva el cuadro de Royal Party, con merecimientos justificados, y con situaciones de variantes presentadas por Ábrigo, pues ahí están las tres unidades, que le permiten sumar 39 unidades, y estar expectante, pero la situación no va por ahí, pasa por ganar un partido, y para ganar un partido hay que convencer, para ganar un partido tiene que plantearse, desde el minuto inicial, hasta el cabo del mismo, hecho que no sucede habitualmente, por esas situaciones de, no sé si llamar egoísmo o qué, pero lo cierto que, Alberto y Llanes, el mismo Ábrigo, esta tarde se guardaron hasta el final, para recobrar, o para demandar, esta acción, y este resultado en el partido, fue una victoria justa del cuadro local, por una cero, y un castigo, para los dirigidos por Alberto, el flaco Llanes, a quien habría que recomendarle, poner lo mejor que tiene, y lo mejor que tiene, pues poner a Blackburn, con el goleador Nato, y pues con esa situación, de Barbosa también, y bueno, son situaciones que respetamos, aunque muchas veces no compartimos, pero es nuestra obligación, decir las cosas, tal cual suceden, José Víctor, y querido Raúl. Gracias José Víctor, Francisco Millar, es un privilegio, un honor, haber compartido, las emociones del fútbol, entre Royal Party, y Strongest, victoria finalmente, para el equipo de Royal Party. Voy hasta Ruz Renavaque, con Francisco Pancho Milares, también le damos la despedida, y por supuesto, el gran trabajo en el comentario, de nuestro compañero Pancho Milares. Panchito, será hasta la próxima transmisión. Bien, José Víctor, para mí, siempre le agrado, estar compartiendo micrófonos, y cualquier tipo de medios, para llegar, a nuestra gente, a la gente del fútbol, del deporte, y por qué no, a la gente común, a la gente de a pie, que sigue mediante un celular, mediante una computadora, los distintos, o diversos partidos, que hoy mismo, se han cumplido, y se van a cumplir, durante las siguientes horas. Para ellos, decirle que, desde Ruz Renavaque, con una temperatura muy fría, y un ambiente de igual manera, estamos acá, en la ciudad de Ruz Renavaque, pues, nadando todo lo que sucedió, en la ciudad de Santa Cruz, y para mí, es un privilegio, trabajar, bien, junto a viejos compañeros, como José Víctor, como, el mismo Raúl, como el mismo Lindberg, y son gente, del fútbol, gente conocida. Gracias, Panchito, por ese gran trabajo. Gracias.